¡Jerry Matos en el triple! ¡Triple de Jerry Matos! La energía, el balón al hierro, el rebote para Jerry Matos. Él mismo se encarga de subir la pelota. Jerry Matos se juega el triple ahora. ¡Y triple de Jerry Matos! La posesión a la roda, ahí está Jerry Matos. Con Alberto Moreno. ¡No, que lo dejas! La deja para que sea Jerry Matos. Controlando ya en campo de ataque. Canastón de Jerry Matos, que saca los colores a su defensor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!